saludos mis amores aquí nuevamente con un vídeo para ustedes en esta ocasión ya yo retiré por completo el diseño que ya ya traía y aplique la capita transparente que siempre les hablo voy a estar utilizando este tono fuchsia es el número 22 de la línea de guía y también voy a estar utilizando de la línea de coverland el tono adicte de tons bien voy a comenzar utilizando el cover voy a estar colocándolo en el dedo medio y también lo voy a estar colocando en el dedo índice totalmente el color va a ser un full color de este tono porque sobre él voy a estar trabajando unas pinceladas en en el hem y ya una vez terminado de colocar el cover voy entonces a proceder a colocar el tono puso ustedes saben que este color me encanta de la línea de guía vuelvo y les repito y este tono lo voy a estar colocando de la misma manera en los deditos restantes que me falta por colocar acrílico y 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 ya así vendría quedando el color ya aplicado ahora lo que voy a estar realizando es un encapsulado del tono fucha porque realizo un encapsulado porque coloque lo que es el color fucha bastante delgadito no coloque un grosor adecuado de el color para entonces así proceder a darle el grosor que necesito con el acrílico transparente esto yo lo hago en ocasiones para así ahorrar un poquito más lo que es el material ustedes saben que las tonalidades en colores son un poquito más costosas que lo que es el acrílico transparente así que de esta manera llego a ahorrar un poco más de producto ya terminado el encapsulado voy a proceder a limar el contrario a lo que regularmente yo realizo que mi manera de trabajar viene siendo comenzando el limado con mi máquina pulidora en esta ocasión estoy comenzando el limado con la lima para dar un poquito más de perfección a lo que son los laterales y luego comenzar a dar un poco más de forma en el limado con mi máquina pulidora con la máquina pulidora yo limo lo que es la superficie y también hago lo que es la cuadratura de la punta estoy comenzando con las dos uñas que empecé que viene siendo las que aplique el cover porque las otras obviamente todavía el encapsulado está húmedo necesito esperar a que seque por completo antes de comenzar a limar así que comencé con estas dos uñas chicas y chicos si ustedes desde un inicio hacen una buena aplicación del producto el tiempo del limado se va a reducir totalmente y prácticamente lo que vamos a animar de la uña es nada no vamos a estar a estar 10 15 minutos limando un set de uñas porque al hacer una aplicación prácticamente perfecta del producto nos ahorramos bastante tiempo a la hora del limado así que tengan esto en consideración a la hora de colocar el acrílico o al realizar su set porque de verdad que se van a ahorrar bastante tiempo si hacen una buena aplicación desde inicio y Gracias por ver el video. 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 Este gel que yo estoy utilizando en este momento. Pueden buscar el video anterior. Ahí les dejé el link donde pueden conseguir estos productos Ya doy por terminado ya lo que es el video chicas Esto sería todo, es un diseño bastante cute, bastante bien girly Mi clienta lo estuvo pidiendo así, ella me enseñó una foto Y yo más o menos lo estuve haciendo a mi manera A mi entender es la primera vez que hago este tipo de diseños Y a mi entender quedó bastante bonito, no sé qué piensan ustedes chicas Las leo en los comentarios Esto sería todo y hasta la próxima Las espero en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!